En el 2020, en México, fallecieron 7,880 mujeres por cáncer de mama, reporta el Inegi en datos preliminares. A continuación, la información. En el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, mujeres jóvenes están llegando cada vez más a consulta. De acuerdo con el doctor Gilberto Nicolás Solorzaluna de la UNAM, de las más de 7.000 muertes registradas en el 2020, 214 fueron de mujeres entre los 15 a 34 años de edad. Tras reunirse con el titular de Bienestar, Juan Ferrer, el gobernador Mauricio Curí aseguró que antes de que termine octubre quedará solucionado el problema de desabasto de medicamentos en Querétaro. El secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Contreras, dio a conocer que se reforzarán los operativos en las fronteras del estado de Querétaro, tras los hechos ocurridos en Corregidora el pasado sábado, donde una mujer guanajuatense perdió la vida luego de pedir auxilio a estatales queretanos. En equipo, atendemos compromisos para mejorar la calidad de vida de las y los queretanos, destacó Luis Nava durante la presentación de los titulares de ocho institutos municipales. Arrancan foros para elaborar el Programa Estatal de Cultura 2021-2027 Y recuerda, la temperatura máxima para hoy será de 26 grados centígrados, la mínima para mañana 10 grados. Recuerda, la información al momento la puedes consultar en nuestro portal andresesteves.mx y también en nuestras redes sociales Magazine TV Querétaro. ¡Gracias!